eso es todo para que tú tienes en la cara quien te lo propina la comunidad de palmarito porque porque dicen que yo le robaron otra que un chame no hay supuestamente tú tenías el teléfono robado ahí mismito en palmarías tú lo tenías tú admite que lo tenía como llegue ese teléfono a tu mano compré a donde tú lo compraste en el punto de la persona que te están acusando que ese teléfono supuestamente era de ellos pero yo no tengo problema de que sea de ellos pero yo lo compré yo no conozco el tipo iba a comprar drogas pues punto me lo dio por 300 pesos todos esos golpes que tú tienes en la cara la comunidad medio en la comunidad para darte todos esos golpes no me cayeron tú ha tenido problemas anteriormente con la policía hace un año y pico de salcedo porque yo tampoco sé que tú estás impuesto a comprar cosas robadas no 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 yo comprarlo si tú no sabía que el teléfono en el mercado que usted quiere vayan allá para que me vayan se va a caer allá tú con esa persona que te dice hacerse el mal el nombre tuyo cuál es papá y leyes papá y leyes